La tala de un laurel de más de 100 años de edad que se ubicaba en la Calzada Independencia deberá ser cubierta con tres árboles más plantados en el mismo sitio. Sin embargo, al parecer el espacio ya fue cubierto con cemento. De acuerdo a la Dirección de Medio Ambiente, este árbol tuvo que ser talado debido a que era muy longevo y su salud estaba muy debilitada por parásitos en sus raíces que lo ponían en riesgo de caer, como los laureles que cayeron hace un par de años en el jardín principal. Hicimos una visita. El árbol ya estaba en condiciones muy complicadas de salud. Tenía ya daño en las raíces. Un hongo se aprofitó. Ahí ya estaba presente. Estaba en riesgo de caer al perder su anclaje en las raíces. Recordar que esas especies, por ejemplo, las del jardín, cayeron dos árboles, si bien recuerdan ustedes. Sin embargo, también la tala o el retiro más bien el retiro del árbol fue condicionado a volver a plantar un árbol nuevamente ahí. En ese sentido, el director de Medio Ambiente señaló que se dio autorización para cortar el árbol por el riesgo de caer. Sin embargo, el retiro del árbol estuvo condicionado a plantar tres árboles en el mismo lugar, pero el sitio ya fue cubierto con cemento. Ciudadanos que constantemente pasan por este punto de la ciudad extrañan la sombra que daba este árbol desde inicios del siglo XX, algo que molestó a varias personas que lo tomaban como refugio de las altas temperaturas que se están viviendo actualmente. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.